...de repente el plato... ...hazuelto. Bueno, ¿y para qué soy bueno? ¿Qué le trae por acá? Lady Guillén. ¡Uy, Tiki Ché! Y Cati Jara. ¡Cati Jara! Gracias por el beso. Es imposible que lo he logrado, por Dios. No, pero gracias a todos los chicos que han estado ahí, de verdad, a las tremendas. Fernando Armas, La Carlota, Tula Rodríguez, Mariela Zanetti, Marco Antonio, Leisi Suárez. Un montón, en realidad, dice Brau. A todas las orquestas, a la serie, su alma rebelde. Lady Guillén, Mar, Cachá y Puchito también fueron. Fueron, y se metieron un Puchito, ¿no? Moisés, Vega. La verdad que nos han apoyado, a Cati Jara y a Banda Mix. Y en especial, pues, a Maribel y al señor alcalde del Callao, que ha hecho posible... ...y a Ivancito Rivadena, y a un mes para él, en realidad. ¿Qué pasó con el gran show? Nada, y eso hay que respetar, ¿no? Sí, pero también te voy a ser bien honesta, te digo. Acá se trata, si bien es cierto, bien en los bailes. Pero hay excelentes bailarinas, hay profesionales ahí. Sí, bailarías en el gran show, pero antes tendrían que hablar conmigo. ¿Ah, sí? Porque yo soy tu más... ¿Le has contado a la gente que es...? No, 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 esas cosas son privadas. Ah, bueno. Jaimito, por favor. Pero bailarías en el gran show. Por supuesto, me encantaría. Te encantaría. Sí. Recibiría gustosa la propuesta. Ella y su banda mix, ella también fue mi jurado, en un momento de un concurso. No, 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 no.